Una gran emergencia se vivió durante esta mañana en los distintos poblados fronterizos de la provincia de El Loa y fue carabineros de los distintos retenes los que llegaron a verificar el estado de estas familias. Además, realizaron múltiples controles para evitar que los conductores llegaran hasta los sectores que tienen nieve. En las fotografías se puede ver cómo carabineros del retento Corpuri ayudó a rear animales de lugareños de Machuca y verificaron el estado del poblado. Estos mismos funcionarios resguardaron a trabajadores del complejo turístico El Tatio.